Por favor, coge Vamos a ir jugando bien yo como tal Voy a tomar a casa Yo voy a cubrir ahí Eh, creo que una manito acá Un tocato Están rompiendo el muro Sí, sí, está el cypher acá Lleva uno Qué mala suerte que tengo Es que pego, no retiro Lo único que tengo que hacer es que pongo a uno Lo re Bueno, vamos a ver Pero se lo ha pasado ¿Se lo pasó? ¿Buena? Se lo pasó Sí Si me estoy cajando en el varan de fondo del... ¿Ves que nos muerto en el final? Sopla 3700 Al final le costó un día Sí, le dije que me iba a pasar Pero que enfrida Voy a estudarte Está la reina por mí Y están viniendo por acá Va Me tiró el humo a lo humen Así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!